y te estoy hablando de dos jugadores que estuvo en el Madrid y otro en el Barcelona y la verdad que estuvieron en lo más alto, en los clubes más altos donde todo el mundo ve y siempre mostraron un carácter en un fútbol muy bueno. Nosotros en nuestro canal que se llama Ídolos nos estamos expandiendo mucho hacia México que tenemos mucho público mexicano, sudamericano, centroamericano y la gente también se quiere preguntar, que suele haber siempre cierto debate ¿Quién es el mejor jugador mexicano de la historia para ti? ¿Quién crees que puede ser el mejor? Bueno, para mí, yo por ser delantero, yo te puedo decir que Hugo Sánchez y más que abrió las puertas también hacia el fútbol europeo pero para mí otro de los mejores y que me tocó jugar con él en selección mexicana Rafael Márquez, yo creo que también ha sido para nosotros un ícono muy importante y te estoy hablando de dos jugadores que estuvo en el Madrid y otro en el Barcelona y la verdad que estudiaron en lo más alto, en los clubes más altos donde todo el mundo ve y siempre mostraron un carácter en un fútbol muy bueno y que en ese entonces pues estaban muchísimos jugadores muy buenos y siempre estaban ahí ganando Champions, ganando Liga, ganando todo de pichichis, o sea, la verdad para mí ellos dos han sido como que los más relevantes que han sido para nuestro país Bueno, coincidiste con Rafa Márquez, has dicho la selección Sí Seguramente en los entrenos le tocaría cubrirte a ti Sí Si no recordamos mal, Rafa Márquez era duro Era duro Era duro contigo, sí ¿Algún marcaje así en algún entreno o tal? Alguna cosa No, pero, o sea, cuando tú agarrabas la pelota ya lo tenías ahí pero siempre fue muy fino a la hora de jugar con sus trazos, con su técnica para mí eso siempre me quedó muy marcado de Rafa Márquez Después me tocó jugar en contra de él cuando él jugaba también para León acá en México que también ganó un bicampeonato, vino para acá y ganó también todo en México Ha sido un jugador muy ganador, fue un jugador muy ganador en su época y ahora lo está haciendo como entrenador también y le deseo todo el éxito del mundo Yo te voy a decir chulertita, si me dejabas, si todo el mundo dice chulertita yo tiro por ahí Bueno, antes te he dicho que la pregunta de cuál crees que era el mejor jugador mexicano no sé si te atreverías a hacer una lista de top 5 incluso te puedes meter tú de los mejores mexicanos que puedas tú mencionar ya has mencionado a Hugo Sánchez imagino que por ahí pueda estar, no te quiero cohibir Cuauhtémoc Blanco, algún así, no sé ¿Qué 5 pondrías en una lista? Imagino teniendo a Hugo Sánchez o a Rafa Márquez el primero ¿Y crees, pero jugadores mexicanos que hayan jugado en Europa o solo o que hayan jugado aquí en México también? Todos, todos, pueden haber jugado en México también Del quinto al primero, por ejemplo Jugadores mexicanos Yo siento también que está Jorge Campos Ahí es uno de los de los íconos también del fútbol mexicano Benjamín Galindo para mí ha sido también me tocó de entrenador y ha sido de los mejores futbolistas mexicanos con mucha clase y yo siento también que Cuauhtémoc Blanco para mí también fue fue uno de los mejores pero te puedo decir a lo mejor bastantes que se me viene a la mente que me tocó a lo mejor enfrentar a unos otros conocerlos después en su momento pero que aquí en el fútbol hicieron historia fútbol mexicano hicieron mucha, mucha historia Si tuvieras que quedarte con Hugo o con Cuauhtémoc ¿A cuál elegirías? Solo uno No me vale, no, pero no Solo uno Imagínate que tú eres el entrenador y tienes que fichar a uno de los dos Bueno por mi posición y por ser goleador de Hugo Sánchez y porque yo veo algunas veces los goles de Hugo Sánchez y me encanta cómo hacían las chilenas y cómo remataba de primera todos todos sus goles fueron casi de primera y y a mí pues por ser nueve por ser delantero me encanta que sean así Contemos un tipo peculiar ¿no? Complicado de tratar Leo fíjate que solo ese dicen que solo es en la cancha en la cancha era su personalidad porque que si no lo hacía no se sentía a gusto no se sentía metido en el partido y hay ocasiones que así es te tienes que enfocar una cosa que te haga feliz cuando estás ahí jugando lo mejor eso le hacía feliz que si él fuera callado no hubiera mostrado su fútbol como lo mostró porque me tocó también una vez que él tenía un programa de televisión acá un show hablando de deporte hablando de otro tipo de cosas y yo lo conocí y se me hizo una persona muy agradable una persona muy distinta a como era jugando y fuera de la cancha Javier ¿qué jugador delantero fue tu referente? porque sabemos que el número 27 lo usabas por honor a tu ídolo a Carlos Hermosillo entiendo sí siempre me gustó Carlos Carlos Hermosillo y me gustó mucho también Cardoso cuando estuvo acá en Toluca también fue mi entrenador pasé por varios entrenadores pero la verdad que ver a Cardoso también era un deleite verlo rematar verlo como que el área era parecía que él sabía dónde estaba dónde estaba la portería él estaba de espaldas y que hacía el gol o sea era un jugador extraordinario y igual me tocó verlo me tocó ver muchos partidos de Cardoso yo esperaba cuando estaba chico yo esperaba que fuera domingo 12 del día para estar viendo a Cardoso también porque eran casi los últimos partidos que estaban de fin de semana bueno él estuvo en la final esta de Cruz Azul Boca si no recuerdo mal y lo llevó Cruz Azul de refuerzo para jugar Libertadores hablábamos antes de tu top 5 de mejores jugadores mexicanos pero ahora te quiero preguntar por los nuevos no me hace falta que sea un top 5 solo que me digas estos nuevos jugadores mexicanos que hay ahora cuál crees que será el mejor nosotros acá en España por ejemplo tenemos a Diego Lainez que está en el Betis no sé cómo lo ves y a qué otras promesas mexicanas ves de aquí al futuro en la élite yo siento que Jesús Corona de Catito Corona se me hace un jugador muy distinto un jugador diferente al resto porque tiene unas ideas que otros futbolistas no las tienen te maneja los dos perfiles muy bueno también Herrera también me gusta fue mi compañero también los dos compañeros conmigo de selección y tiene unas cualidades muy 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 buenas pero bueno Herrera ya sabemos que está un poco más grande como que ya hizo su historia a lo mejor en el fútbol europeo pero siento que Lainez puede puede dar ese salto porque es un joven que está muy joven pero que poco a poco lo están llevando y eso es muy bueno está está sonando muchísimo también allá y yo siento que sí le va a ir muy bien sí porque realmente la el tiempo que lleva también es verdad que es muy joven pero el tiempo que lleva aquí en el en el Betis es como que le está costando acabar de despegar ¿no? sí 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 también también siento eso yo siento que al principio la prensa también la prensa mexicana habló mucho 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 de él y le puso un peso a él que todavía no le correspondía ¿no? en el sentido de que de que ya tenía que jugar casi casi aquí en México se hablaba de eso que casi casi tenía que jugar cuando apenas iba llegando entonces yo yo siento que que ahí pudo afectarle un poquito y era tiempo nada más de llevarlo de poco a poco hasta que ya fuera el momento adecuado para que él sobresaliera y bueno Néstor Araujo también creo que lo está haciendo bastante fue mi compañero en Santos y en Cruz Azul lo conozco hace muchísimos años y es una persona muy trabajadora que había acá había ocasiones que a lo mejor técnicamente no era muy dotado pero que poco a poco fue adquiriendo esa sabiduría esa técnica y ahora se está convirtiendo uno de los mejores jugadores allá en España también bueno de todos los equipos en los que has estado ¿de cuál te puedes declarar hincha? decir pues en este equipo soy de este equipo o no puedes decir sí yo para mí ha sido Cruz Azul porque estuve 11 años en Cruz Azul me tocó me tocó de todo Cruz Azul me tocó tristeza me tocó alegría me tocó hacer hacer bastantes goles ahí jugando yo siento que al final por todo lo que se vivió con Cruz Azul te encariñas tanto que te duele te duele mucho cómo está ahorita el club en el sentido de que todo el mundo habla de él tiene problemas externos tiene problemas de directiva tiene muchas cosas que a lo mejor ese club no se lo merece pero yo me considero hincha de Cruz Azul y yo creo que después puede que esté Santos por los 3 años también que duré ahí obviamente a cada club le tienes un cariño muy bueno por todo lo que te dieron aunque hayas estado 6 meses o algo aunque pases desapercibido pero tienes a lo mejor ese cariño y tratas de salir lo mejor posible en todos los aspectos Si te dieran un billete de avión a Europa ¿a qué equipo te gustaría ir? ¿o a qué equipo te hubiera o te gustaría jugar? A mí siempre me gustó el Madrid el Real Madrid siempre me gustó yo creo que por lo que hablamos en ese momento que estaba Hugo Sánchez después cuando estaban los Galácticos que todo el mundo quería ver los Galácticos pero siempre me fui por el lado más de Madrid ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!